Hace unos días le mandamos el notero a Eliana Gercio, voy a salir en defensa de mi compañero Ale, lo manda a la producción, ¿verdad Pia? Para buscar una nota, Eliana Gercio, casada con el ex arquero de la selección, está ex vedette, modelo, mediática, quilombera, está laburando en la radio, puede llegar a hacer una nota como mandamos a todo el mundo. Dio una muy fea nota porque en ningún momento antes de que él prenda la cámara le dijo que no quería dar la nota, porque siempre fue agresivo, él la tuvo que perseguir, es un tipo que está laburando, ella que hace tantos años que está en el medio, pues yo tengo 53, debe tener 48, 49, laburó mucho, Nasa, estoy diciendo una pagada. Si no tiene 46, entre 46 y 48. Bueno, ¿y a qué edad empezó? Y no sé, pero a los 20. ¿Cuántas notas dio? Sí, mil, mil. Es un pibia que está laburando, que hace la calle, lo maltrataste, lo agrediste, lo amenazaste, amor, te grafica. Acto seguido, acá se mostró, al otro día te calentaste y metiste un posteo tremendo abajo del posteo. Esa nota, horrible, como si te tuviéramos que rendir pleitesía, porque alguna vez fuiste angelita, no nos hiciste ningún favor, seguramente el favor te lo hicimos nosotros a vos, como ahora te lo estoy haciendo yo, porque hace tres días que no parás de putearme en Twitter y decirme que tengo una mala vida, que no sé qué, te reís de mi apellido, loca, ¿sabes por qué no te contesto? Y ayer dijiste, me da penita porque vos querés que te conteste. A mí aclárate a vos mi apellido, a mi trabajo, y que soy feliz no lo necesito. Los que aclaran eso como vos, son los inseguros y los que por ahí no la pasan bien. A mí me chupa un huevo que vos querés que soy tarada porque uso el apellido La Torre. A mí todo lo que vos digas, ¿sabés por dónde me lo paso? El tema es que no parás, no parás, no parás, no parás. Vamos a ver un informe y quiero mostrar quién es Eliana Garzio. Te peleaste con Polino, te peleaste con la mujer de Messi, te peleaste con Nazarena Vélez, que el otro día se hizo medio la boba, pero hoy se lo voy a sacar. Te peleaste con Andrea Esteves, con Capristo, a Polino lo fajaste. La agresiva, la que no entiende nada sos vos. Vamos a ver un informe.